Vuelvo a Paraguay entonces, mientras se activa nuestro móvil con Chile. Martín, ¿estás ahí? Ah, estás bien acompañada. Mirá con quién está Martín. Se generó una amistad a partir del informe. Vale, que te cae el cumple hoy. ¿Cómo se llama tu compañera? Carolina se llama, que muy amablemente es uno de los... Sí, manito. No, bueno, pero... Porque ayer estuvimos vacunando también, dando precios, y bueno, te hablamos en la relación amistosa con... Hola, Carolina. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Súper bien, súper bien. Por recibirnos. Recién estábamos viendo el informe donde en gran parte hablabas vos y contabas un poco lo de los precios de la indumentaria, que es un poco tu área. Sí. ¿Cuántos argentinos por día atendés, digamos, en un promedio? ¿Cuántos paraguayos compran y cuántos argentinos? Ponele que los argentinos vienen más los fines de semana y feriados. Claro. Pero cuando hay así un aluvión de argentinos que llegan, ¿son la mayoría argentinos los que compran? La mayoría son argentinos. Qué bárbaro, ¿no? Impresionante. ¿Cuánto hacen? ¿Cuánto viene pasando, Carolina? Hace bastante tiempo ya. Yo desde que estoy acá, bastante argentinos vienen. ¿Y los argentinos son de las provincias fronterizas de Misiones y Formosa o también van argentinos, por ejemplo, de Buenos Aires, de Santa Fe, de Entre Ríos, Chaco? Sí, de todos lados, de todos lados. ¿Qué es lo que compran más? Más hogar, indumentaria, jeans, bebé, coche de bebé. A ver, vamos a comparar un poco de precios, ¿no? Me vas a tener que ayudar Martín con el cambio porque no... La tenemos preparada, Carolina, con la calculadora. Ah, está acostumbrada. La transformó una productora, Mariana Chaca. Carolina, Carolina, te hago una pregunta, nada que ver con el tema. ¿Estás comprometida, casada o nada? Comprometida. Ah, qué tal. Pucha, un paso atrás, Martín. No, no, porque noto un brillo en los ojos de Martín Candalaft y entonces, no sé, temí de golpe que se desilusionara. No, porque te hablamos una relación, ayer, porque estuvimos recorriendo muchas horas haciendo el informe y demás. Me imagino. Lo que lleva a hacer un informe, Mariana. Y te hago una pregunta, Carolina, la segunda nada más, y me meto en el tema de los precios. Las zapatillas que tiene Candalaft, que son nuevas, aunque él me haya negado hace un rato que no se había comprado zapatillas, sé que las que tiene puestas son nuevas porque no se las conocía. Sí, mirá, flama, flama, flamante, Mariana, flama. Lo descubrí en medio del informe, te descubrí, Martín, en tu primera mentira. En este caso son zapatos los que tengo ahora, las zapatillas, de verdad, son nuevas. Son nuevas. Hace un rato me habías dicho, no te habías comprado nada, no importa. Una dejó pasar, dos, dos mentiras. Dos mentiras no, ¿eh? ¿Se las vendiste vos, Carolina, las zapatillas? Salud. No. Ah. Alta traición, alta traición. No compró de acá. No compró ahí. ¿Le tiró a los perros? Está bien, no, no, por ahí, viste, él se había visto en el compromiso de comprar algo en poste, no sé. No, pero... Bueno, vamos a lo que interesa, que son los precios. Vamos a, por ejemplo, ver los jeans, las cosas que más consumen. ¿Qué es lo que más compran los argentinos? Por lo menos en el área donde trabajás vos, Carolina. ¿Dónde más se compra es en hogar? En hogar, o sea, electrodomésticos, por ejemplo. En hogar. No, más cosas de cocina. Cocina. Ah, mira, cacerola, esas cosas. Porque acá también se vende, claro, exactamente, se vende mucho también lo que es vajillas. Inclusive hay acá un juego de vajillas que estábamos viendo. Mirá, si te parece, Mariana, empezamos a recorrer. Te digo que vale la pena porque acá, desgraciadamente, no hay nada. No, y es carísimo. Una cacerola cuesta buena de 4.000 pesos. Y hay muy poca variedad. Caro y poco. De variedad. Caro y poco. Mirá, Mariana, esto, por ejemplo, es un juego de vajillas que tiene 20 piezas. Contanos, Caro, qué tiene este juego de vajillas. Sí, tiene 4 platos grandes, 4 medianas, 4 chicas, 4 tazas. Bueno, para una familia de 4 personas está bastante bien. Está rebajado, antes estaba 250.000 guaraníes, ahora está 149.000 guaraníes. ¿Qué es, Carolina? ¿Cuánto en pesos argentinos? 450 pesos. Sí, 450 pesos, Mariana. Ni dos platos te compras, ¿no? Dos platos. ¿Qué es, de losa? El otro día yo pregunté si valía 300 pesos un vaso. Claro. Un vaso. Un vaso. 300 pesos. Un vaso. Y es buena calidad, ¿eh? Yo te decía que es losa. Hay que decirlo sinceramente porque es buena calidad. ¿Es losa o es plástico eso? Sí, sí. No, no, no es plástico. No, es losa. Es losa, es losa. Sí, sí, sí. No, no, plástico no es. Acá por eso no compras ni de melanina. No, olvídate. Increíble. Le pregunto a Damián. Y tú también, también, Mariana, hay... Sí. Perdón, perdón, no, perdón, perdón, Mariana. No, 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 contame Damián. Digo, Marín, Damián. Sí, tú voy a Damián. No, no, quería decir porque también ayer estuvimos viendo que hay muy buenos precios en todo lo que es ropa de cama, por ejemplo, sábanas y demás. A ver, sí, acá caísimas las sábanas. Si te parece, mostremos, mirá. Por ejemplo, a ver, contanos, Carolina, unas sábanas de las que más se llevan los argentinos. ¿Cuáles son? Si tenés las sábanas que son ajustables, están a 89.000 guaraníes. Por ejemplo, para, mostrame cuáles son. ¿Algodón? ¿La plaza? Sí, la plaza. ¿Algodón, cuántos hilos? 1.000% algodón. Exacto. ¿Cuántos hilos tienen? De 120 hilos. 120 hilos, 100% algodón. Subió un poquito. Un poquito. ¿Y sale? De una plaza. Ya te digo, estamos haciendo la cuenta. 270 pesos. Existe. 270 pesos. Una de 400 hilos, que son más o menos lo máximo que encontramos acá, ¿no? Sí. Sí. Porque acá no venden. Tenemos 400 hilos. Antes sí vendían de 1.000 hilos en una época. Tenemos, ahí vamos a buscar. Las egipcias. Busquemos. Sobecitas son estas. Vamos a buscar. A ver. Estamos buscando, Mariana, ¿eh? Una de 400. La de 400 hilos te duran toda la vida. Toda la vida. No, no nos quedan de 400, me dice Caro. 250 hilos. ¿Nos quedan de 180? 250 hilos. ¿250 tampoco? No. No, alguien que dé menos. 180. No, pero igual el precio. No, igual el precio es increíble. Es increíble. Igualmente. 180, bueno. Este es 180 hilos. 100% algodón. ¿Cuánto? A ver. Ah, hay que mirar el precio. Este no lo teníamos producido. Nos va a retar. El pagón sale 350 mil. Dividido a 330. No temas, estás lejos. Sale. Esta sale 900 pesos. ¿Cómo es el cambio? ¿Cómo es la cuenta que están haciendo, Martín? ¿Nos explicas? ¿Cuál es la cuenta que están haciendo en la calculadora? Los dividimos a 330. Lo dividen por 330 es más o menos lo que sale exactamente. Un peso argentino son 330 pesos guaraníes. Perdón, pesos no guaraníes. Le quería preguntar una cosa a Carolina. Carolina, ¿para ustedes también es barato? ¿Cómo no? O no es tan barato Paraguay, digamos, para los que viven ahí, para los que trabajan ahí, cobran un sueldo ahí. ¿Cómo es el costo de vida? La verdad que es bastante cara. Claro. Bastante cara. Pero sí, o sea, no compramos tanto como los compran los argentinos acá. Claro. Claro, pero acá los argentinos los compran. O sea, los argentinos compran, o sea, plata para el consumo hay, pero al estar tan cara las cosas acá en Argentina, viajan para, o sea, les resulta más beneficioso pagar el pasaje y llegar a Paraguay y comprárselo y ahí hacer una diferencia. Es como que el gobierno tiene que poner candidatos en Santiago de Chile y en Asunción. Ahora vamos a hablar de este fenómeno. Sí, decime Martín. No, un dato nada más. Son 180 millones de dólares que dejaron los argentinos en estos tres meses y medio que llevamos del año acá en Asunción del Paraguay. 180 millones de dólares. Bueno, con ese dato me gustaría un análisis.